Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo hice este maquillaje súper lindo para Halloween y esto fue inspirado en Shane Steven, que les voy a dejar su página en la caja de descripción abajo y también aquí en la pantalla para que lo vayan a ver. Hace maquillajes increíbles. Y este es uno que me encantó que se pueden hacer si no tienen ni idea de cómo maquillarse para Halloween. Si les gusta, déjenme muchos, muchos venaditos en los comentarios y ahora sí vamos a empezar. Primero me voy a aplicar el Primer Power Grip de ALF Cosmetics para que dure el maquillaje. Si lo van a tener por horas, es muy importante tener esto abajo del maquillaje. Luego voy a agarrar la base de Too Faced Born This Way Soft Matte Oil Control Foundation, que este es uno de mis favoritos. Es perfecto para piel seca y piel grasosa. Pero la verdad estos dos pasos no es importante para el maquillaje. O sea, yo nomás quería aplicarme la base así, pero lo pueden hacer el maquillaje de Halloween pues así nomás en su cara limpia sin tener el maquillaje porque no va a hacer mucho la diferencia. Y ya pueden ver que me maquillé las cejas y si quieren ver un tutorial de eso, se los voy a dejar en la caja de descripción abajo. Y aquí ya pueden ver que me maquillé un lado solo para saber más o menos cómo lo voy a hacer, para tener una idea antes de enseñarles. Pero bueno, voy a agarrar el corrector de Off Cosmetics y primero me voy a limpiar las cejas de abajo. Estoy usando la brocha plana de Anastasia número 18. Y también voy a estar usando el corrector como un primer para las sombras. Así que lo voy a aplicar también, voy a aplicar poquito en el párpado y lo voy a difuminar con la esponjita de Off Cosmetics. Y aquí también igual es nomás para tener una base limpia para que el párpado pues se vea solo de un tono así parejo y pues listo para las sombras. Voy a estar usando esta paleta Mirage de Profusion para la sombra café. Y voy a estar usando la brocha chiquita de Rimmel. Y voy a empezar creando esa línea de arriba. O sea, lo que va todo alrededor del ojo pues, pero voy a empezar así como si fuera una cuenca cortada desde la parte interior del ojo, pero lo quiero más arriba de mi cuenca. Y luego pueden ver que en la parte exterior, acá del otro lado, como se ve así como desvaneciendo. No se ve tan oscuro y se ve así ya muy bonito y difuminado. Para hacer eso es muy importante no tener mucho el producto en la brochita y nomás así le hago levemente sin ponerle mucha presión. Y pues ahorita todavía no se tiene que ver todo parejo pues. Todavía no se tiene que ver bien. Aquí nomás lo estoy trazando. Y lo quiero pasando más de la cola de mi ceja. O sea, lo quiero así muy exagerado. Y lo voy a continuar en esta parte de aquí. No lo voy a poner pegadito a la parte, a la esquina de mi ojo pues. Nomás lo quiero pues hacia el ladito de la nariz. Y hasta que llegue como a la mitad de la nariz. Así que quede bien pues parejo con el otro lado. Aquí también pueden usar delineador de lápiz beige o blanco. Así algo bajito para hacer esta parte. Y luego encima de eso hacer, o sea, aplicar la sombra café. De esa manera también se les podría hacer fácil así para que sea un tono muy bajito y poder borrarlo así pues con el dedo rapidito. Si es un tono muy clarito. Y la verdad haciendo este ojo de acá se me hace un poco más difícil. Solo porque pues el otro lado ya está. Y este lado tiene que quedar pues casi igualito al otro lado. Así que lo tengo que hacer como que con más cuidado. Y no equivocarme mucho porque luego se va a ver raro. Pero o sea, tiene que quedar casi igual al otro lado. Y bueno, ya que me gusta como se ve, ahora sí voy a agregar más de la sombra café. Y rapidito así nomás lo voy a hacer más grueso, más oscuro. Así pues corregirlo donde no se ve el tono parejo pues. Y también quiero que quede muy bien difuminado. Y para eso voy a estar usando la misma brochita, nomás levemente. Sin tener mucho el producto en la brochita. Voy a empezar a difuminar las orillas. Ahora voy a estar usando el primer de Anastasia. Que es primer para las sombras de un tono muy blanquito. Y la brocha es de Anastasia número 18. Para limpiar pues lo que está dentro de esa, de la sombra café. Y esa es la parte la verdad que tarda, que tarda mucho de todo el maquillaje. Aquí es donde tardé más. Porque es donde tienen que tener un poco más cuidado. Usando así productos cremositos. Limpiando así como si fuera cuenca cortada así. Pero lo importante es de no tener mucho el producto en la brochita cuando hagan esto. Y, 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 ¿qué? ¿Qué iba a decir? Una brocha plana, 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 plana. Para que la orilla se pueda ver así pues muy bonito. Y luego voy a rellenar así todo. Que el tono quede parejo y así muy bien difuminado. Y todo cremosito. Antes de seguir al siguiente paso. Y aquí también pueden usar corrector si quieren. De un tono muy clarito para que el color blanco, o sea la sombra blanca cuando lo sellen. Esto puede quedar así muy blanco. Voy a agarrar esta paleta de sombras de Anastasia Norbina volumen 6 para la sombra blanca. Y así voy a sellar todo eso donde me acabo de poner el primer. Y pues tiene que quedar muy bien sellado para que no se mueva durante el día. También pueden usar polvo translúcido. Esto también sería, o sea, se va a ver así también blanquito. O cualquier tono así clarito, uno bellecito. Pero sí es muy importante sellarlo. Nomás no lo sellen cuando, o sea, si ya se movió en las arruguitas así del parpo así. No lo sellen así porque no se va a ver bien. Asegúrense que esté bien difuminado. Y luego empiecen a sellar todo. Y luego otra vez con la sombra café nomás rapidito. Con una brocha pequeña voy a pasar la brocha así nomás por la sombra café. Solo para quitar, no sé si lo notan, pero un poco de la sombra blanca cayó ahí. Y, o sea, lo café no se ve muy café en unas partes. Pero así nomás para que se vea el tono un poco más café. Así limpiar eso y quitarlo blanquito pues. Ahora me voy a estar haciendo un delineador sencillo. Usando el delineador de líquido de White & Wild y Marilyn Monroe. Ya saben, bueno, los que han visto mis videos saben que yo uso siempre un tape en la parte exterior para hacer un delineador para que me ayude. Porque si me preocupo ayuda, se me hace más fácil. Así que sí se me hizo un poco así difícil para hacerlo así sin el tape. Siento que hace mucho que no lo hago así, o sea, usando delineador de líquido. Pero bueno, voy a hacer algo sencillo. Y agregando un delineador para ese maquillaje se me hace súper lindo. Le da un look diferente y me encanta. Voy a agarrar el delineador de lápiz de Dundas Beauty. Voy a usar el lado negro y lo voy a aplicar en la línea de agua. También para darle ese look intenso a los ojos. No puede faltar el delineador en esta parte de aquí porque hace mucho la diferencia. Y en esta parte estaba un poco nerviosa porque se me hace difícil hacer esta parte de aquí. O sea, un detallito pequeño que cambia mucho los ojos. Y pues, pero a mí se me hace difícil porque por el tipo de mi ojo a veces no me sale bien o a veces mis ojos se ven raros cuando hago esto, pero pues por eso me pongo un poco nerviosa. Pero la verdad sí me encanta, especialmente por esta parte de aquí arriba donde lo tengo que conectar ahí en el párpado. Pues así para que el delineado no se vea raro. O sea, no sé cómo explicarlo, pero ahí ya pueden ver que se ve un poco diferente. Pero sí, se me hace difícil. Pero siento que, o sea, esto cambia mucho los ojos y me encanta. Y estas pestañas dramáticas son de Dodo Lashes en el estilo F327. Les voy a dejar la página en la caja de descripción abajo por si están interesados. Ahora voy a agarrar este corrector anaranjado de LA Girl y lo voy a aplicar así como si fuera bronceador. En la frente, en los lados así, en los cachetas así como si fuera bronceador. Y lo estoy aplicando y difuminando con esta brochita que es de Urban Decay, pero pueden usar también una esponjita porque la esponjita pues también lo difumina y lo aplica muy muy bien. Y me encanta usar estos correctores de LA Girl así para hacer maquillajes así de Halloween porque es cremosito, pueden ver que tiene mucha pigmentación y es fácil, muy fácil para difuminar. Y así si lo quiero más oscuro, quiero que se note más el color, pues nomás agrego un poquito más y se ve súper lindo. Claro, normalmente cuando me aplico el bronceador nunca me aplico así de mucho, o sea aquí lo estoy exagerando, quiero que resalte pues lo anaranjado. Pero sí se me hizo muy muy anaranjado, lo quiero menos anaranjado, así que voy a agregar este bronceador de líquido que es lo mismo, es el de LA Girl y pues voy a hacer lo mismo. Igual con la brochita lo aplico encima de lo anaranjado, así nomás para mezclar los dos pues para que el anaranjado no se vea muy muy anaranjado. Lo quiero solo un poquito más cafecito. Y voy a sellar todo todo con este bronceador de Dundas Beauty, usen cualquier bronceador, pero tiene que quedar sellado para que pues no se mueva durante el día. Y no me gustó para nada como se ve esa línea de ahí, así que agarré sombra negra, aquí nomás lo estoy agregando rapidito, que este paso claro no es importante, no es necesario para todos, pero es nomás, o sea a mí no me gustó como se ve ahí, pues lo, como se divide mi cabello con lo anaranjado. O sea, nomás rapidito lo estoy haciendo. Ahora voy a agarrar esta paleta de pinturas que ordené en Amazon, les voy a dejar la página en la caja de descripción abajo, voy a agarrar la pintura negra y quería empezar así la parte de la nariz, pero este se me hace como que muy grueso, no, no, pueden ver que no lo estaba haciendo muy bien, o sea las orillas, quería que se viera así pues ya las líneas bonitas, pero no quedó muy bien. Así que voy a usar el delineador de lápiz negro de Dundas Beauty, así nomás para delinear, o sea como voy a querer la nariz y luego otra vez así ya nomás agarro la pintura negra y voy a rellenar todo eso. Y las brochitas estas, bueno esta que estoy usando, también vienen, vino con esta paleta cuando lo ordené en Amazon, pero así con eso nomás estoy pintando lo negro y no se les olvide a sellarlo para que no se mueva durante el día, para que no se les quite y también para que se vea más, más negro. Pero pues obvio estoy usando una sombra negra y así en toquecitos, voy a sellar todo, todo para que no quede cremosito. Ahora voy a agarrar este labial de Rimmel que es negro mate y voy a aplicarlo solo en la parte de arriba de los labios y luego también con una brocha pequeñita lo voy a sacar así en las esquinas de los labios, así que queden esos piquitos para que sea súper súper bello. Y claro luego lo voy a sellar con sombra negra y así pueden ver que queda más negro. Y este otro labial también es de Rimmel y este me encanta porque no se mueva, digo no se mueve, dura horas, no te manchan o nada y es un color hermosísimo. Y ahora para los puntitos blancos primero voy a usar este delineador de lápiz blanco que es el otro lado del delineador negro de Dante's Beauty y así nomás voy a hacer puntitos blancos, así los quiero de diferentes tamaños. Así que también voy a usar la paleta de pinturas para agarrar la pintura blanca y usar la parte de atrás de la brochita así para hacer los puntitos más grandes. Y así nomás repito, hago puntitos en la parte, solo en la parte donde tengo lo anaranjado y lo café pues. Y luego también la parte interior es en la esquina de los ojos ahí que queden puntitos blancos y para que sea muy muy bonito. Y luego para el último paso quiero que mis cejas queden así como 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 se dicen como feathered eyebrows así para arriba pues. Mis pelitos para que no se muevan durante el día es muy importante usar gel. Y el que estoy usando es de Anastasia, uno de mis favoritos, o sea con este las cejas no se van a mover para nada. Y bueno así quedó el maquillaje completo, espero que les haya gustado, díganme que piensan en los comentarios, no se les vaya a olvidar a dejar venaditos y pues díganme que piensan de este look. Muchísimas gracias por todo su apoyo, les mando muchos besitos y los veo en el próximo video. Bye!